y especial y el rush sin sin miedo dije ya fue acá me arriesgo sin nada había una y la bajé y hay justo muchachos hicimos el voy a hablar chicos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal también como se encuentra chicos todo bien espero que estén muy bien les mando un fuerte abrazo a todos ustedes como están bueno hoy les traigo un nuevo vídeo donde hice un reto jugando solo versus escuadra así muchachos fue una partida en solo verso escuadra en directo demonios en verdad es una persona de tener pero que lo que pasa le comento la partida no lo grabé eres un grandísimo estúpido antes de empezar con el vídeo chicos les quiero mandar un saludito al diet y le quiero mandar un saludo a venus es maría isabel y también le quiero mandar otro saludo al del ser que son mis suscriptores que siempre están ahí mirándome gracias por el agua no los dejo con el vídeo disfruten y nos vemos un besito de clasificatoria me fui para el malpa de alpes perdón que esté hablando nos está para que no me escuchen pero a intentar hacer la mejor que pueda hablar son para que pueda entender estaba nervioso literalmente estaba nervioso caer en un lugar alejado para poder luchar bien tranquilo así que disfruten ahí me tiré muchachos allí para que vean más o menos en qué parte fue me concentré muchísimo en esto literalmente si me concentré demasiado para poder jugar acá ya estaba luchando muchachos ya tenía luz más o menos tienen la p90 y tienen algo más algo de luz tenía no es que digamos que tenía mucha luz y justo empecé como que sentí que escuchaba pasitos tengo miedo tengo miedo en qué momento pero escuchaba ruido viste que alguien estaba cerca mío agarré me fue la tienda me busqué me quise en 8 que la que estoy jugando quiero entrar al top así que empecé a buscar los armas que más o menos que yo puedo usar no hay como bien mejor el mp5 con un chip y justo cuando estaba saliendo por eso no me equivoco creo que me había encontrado por ahí algunos en qué parte fue pero miren esta parte cita creo que me parezco como algunos boxitos de otras personas que no ven ahí siguiendo lukeando tranquilo lo que por ahí hay justo ven ahí se asome alguien la ventana yo ni cuenta me di pero escucho chava que alguien estaba cerca mío y justo cuando salgo encuentro a alguien ahí creo que en el bosque ya no sé y suerte seguí por suerte tenía el chalequito al 2 de lo que lo más rápido que pude y me tuve que ir a seguir lukeando porque si no podían ver venir más gente creo que en esta parte chicos no me equivoco me encontré a un enemigo no sé en qué momento pero yo ya tenía mi chalejo al 3 mi cajito al 3 también quería seguir lukeando muy bien estar preparado por si encontraba gente yo voy a mi destino y voy a ganar como ven acá acá me encontré gente como ven chicos acá me encontré gente me bajé a otro ahí con el 18 creo que era una espada si no me encontré por acá por esta parte ahí me hice la segunda kills había otro por ahí mira ahí está la gente pasando no será un boxito no sé creo que revieron ahí puso alguien por ahí justo no se dieron cuenta que le estaba disparando y estaba intentando buggear mira porque tenía gente ahí lo quiso revivir el otro creo estaba luchando pero no me vio creo que sí me vio se escondió respondió pero no pudo marica 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 me lo bajé de vuelta y quise correr rápido con habilidades de tarpilla para ir a buscar para ir a rusher y poder rematar mi chile no me la puedan robar pero si se dieron cuenta había otro por ahí al fondo en la carpeta porque creo que era así está escondido mira se van por ahí estaban escondiendo es que justo me encontré un motivo me encontré un escuadrín de poner pared rápido intenté lukear ahí va corriendo uno creo que tiene los angelicales hacia el fondo porque creo que quería irse pero le metí justo un rojo le pegué 121 y me hice la quinta aquí la algo anda mal como te encontré una escuadra completa y si seguían corriendo estaban todos saliendo fuera de zona y como estaba nervioso quería ver qué es lo que pasa pero ese por lo de ese se me escapó ese se me escapó sí se me escapó muchísimo ese pibe ese por suerte no lo pude bajar si no bueno era mi sexta aquí ahí me metí a zona e intenté curarme por ahí con un nadador intenté lukear todo lo que pueda porque si no dije si no lo teo me terminan bajando ahí me mandé un botiquín intenté ver a ver si había más gente me fui metiendo más un poco de zona chicos chicos creo que esta parte si no me equivoco encontré gente ahí vieron a uno encontré a uno justo le empecé a pegar todo amarillo todo pata usted no aprende verdad no correrse pero no pudo se llamaba lolo justo lo bajé empecé a pegar acá acá también me encontré más gente como loco no sabía por dónde meterme porque justo estaba en el campo abierto había gente lukeando en el airdro hay otro en la tienda hay otro que salían por el arsenal frente uno ahí como te digo no estaba fuera de zona y si alguien me pegaba de lejos la zona me estaba sacando está sacando de 7 en 7 estaba nervioso como te digo porque tenía miedo de perder pero seguía si iban quedaban 20 o sea 20 vivos al frente viene corriendo una eran dos si no me siguen eran dudos dudos eran si no me equivoco no sé lo que eran pero intenté bajármelos ahí al fondo había más gente ahí llevaba siete quizás había otro atrás del arsenal al fondo había más gente corrían como ratas creo que no tenían botiquines intenté bajar ahí se llevaba 11 kills con la gente había más fondo más gente había literalmente atrás se salió corriendo otro como vi que empecé a disparar por todos lados no sabía dónde y ese estaba looteando al frente mira ahí me empezó a disparar pero no me dejé justo reaccione más rápido creo que había revivido no se estaba looteando por acá a veces estaban todos luciéndose pero como no le dejé empecé a bajar ya me llevaba 14 kila y 14 kil y quedaban 8 y al frente había uno venido con uno que se apuntar pero no pudo yo estaba dije dónde voy ahora tenía todavía gente arriba me marcaba por 10 para ver qué puedo hacer y seguía intentando ver si podía ser voy a yo dije bueno si me baja no pasa nada intento como se dice hacer no va a ser lo mejor que pueda que encontré uno intentó levantar y le pego un 92 le volé la cabeza y cielos que más hizo le volé la cabeza con la mac 10 al fondo había más gente ese no le puede rematar a esa gente no lo puedo bajar por todos lados en de por todos lados no fue fue algo difícil a veces me tenía apuntando me dejó 43 de vida dije mejor mejor me meto adentro y al costado había otro más por ahí no sabía dónde estaré habían 22 más que estaban ahí apuntando me mandé el super botiquín por las dudas y es pensaría el rush sin sin miedo dije ya fue acá me arriesgo sin nada había una y la bajé y ahí justo muchachos hicimos el voy a gente si muestro muchachos hice 19 kills sume 63 puntos br clasificatoria 4774 estrellas muchachos espero que les haya gustado el vídeo no se olviden dejar su like compartir comentar y comentarme abajo qué tipo de reto te gustaría que haga así que nada chicos los quiero les mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo vídeo vemos en un próximo vídeo